María de los Ángeles Félix Güereña, conocida como María Félix o La Doña. Bien ganado. Esta actriz mexicana quien nació y murió el mismo día, sí, algo que a mí me resulta simplemente increíble todavía. Un 8 de abril de 1914 vio la luz por primera vez, y un 8 de abril del 2002 terminaba con su legado y su leyenda. Sin duda una de las mujeres más bellas de su tiempo, con ese carácter y voluntad decidida extraordinaria para su época, convertida en toda una diva e ícono del cine nacional. Aquí queremos recordar un poco a María con algunas de sus frases más famosas, con humor, pero con mucho, mucho respeto. No te sientas mal si alguien te rechaza. La gente normalmente rechaza lo costoso porque no puede pagarlo. Una mujer original no es aquella que no imita a nadie, sino aquella a la que nadie puede imitar. Yo seré para ti una mujer más en tu vida, pero tú serás un hombre menos en la mía. A un hombre hay que llorarle tres días, y al cuarto te pones tacones y ropa nueva. Soy una mujer extremadamente antisocial, prefiero tener la atención de un solo hombre brillante que la dé una horda de imbéciles. Flores, odio las flores. Durán un día y hay que agradecerlas toda la vida. Diva es algo inventado, pero yo no fui fabricada. La vida me hizo, y me hizo posiblemente muy bien. En un mundo de hombres como este, quiero avisarles que tengan cuidado. Ahí viene la revancha de las mujeres. Cuando seamos mayoría, vamos a mandar. Y para mandar hay que estar informadas, aprender y estar preparadas. Por eso es necesario que la mujer se eduque. Así que mujeres, abusadas. Yo no justifico el asesinato. El asesinato de una persona es algo horrible, pero en este caso, de una violación a la mujer, yo también agarro la pistola y me la trueno. Hay que darse a valer, y más en este país de machos. Sin misterio no hay amor. El misterio tiene que conservarse. No puedes andar con la pantufla arrastrando ahí en la casa. Es preciso que se conserve un poco de misterio. Que estés guapa en la casa para conservar el amor. A mí un hombre en la casa me hace ponerme guapa. La mejor manera de amar a alguien es amarlo como la persona es, con sus defectos. El hombre es infiel por naturaleza. Bueno, y la mujer también. Para mi manera de ver las cosas, necesitaríamos un líder con fuerza, con físico, con luces, con atractivo, con carisma y con amor al país. Yo tengo alma de mariachi. Protesten, quejense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean, y no lo que sus hombres les permitan ser. Amen y háganse amar. No se conformen con poco, este será de hoy en adelante un país de mujeres. Ahora nos toca. hago un voto de fe y de razón para que las mujeres mexicanas ya no se queden calladas, para que entiendan que para tener un mejor lugar hay que tener valor. Hay que saber que la verdad es lo único que nos va a salvar y hará mejores personas. La belleza está en la planta de los pies. Sí, porque una bonitilla sentada pega, pero nada más se levanta, camina como chencha y ya no. Ya no. Hay tantas que no son tan bonitas, pero caminando en la calle las miras. Si tú quieres dejar a un hombre, investígalo. Pero si no lo quieres dejar, no le busques, porque le vas a encontrar. Hay maridos que utilizan la violencia física con sus esposas. Yo hago un voto. Que la justicia sea más severa para estos verdugos domésticos. Doña, ¿es usted lesbiana? Le preguntó un periodista argentino. Si todos los hombres fueran como usted, pero inmediatamente. No es difícil ser bonita. Lo difícil es saber serlo. Me parece un poco difícil hablar de mí. El hablar de mí es muy severo, porque soy mucho mejor de lo que parezco. El dinero no es la felicidad, pero siempre es mejor llorar en un Ferrari. Yo, ¿pelearme por un señor? No. Ellos sí por mí, pero yo por ellos no. Yo nunca he llorado por un hombre, porque en el momento en que no me quiere él, ya no lo quiero yo. Hay algunos que no me convenían. Unos por feos, otros porque estaban muy pobres, y a mí no me gusta andar pidiendo medias. Alguna vez un periodista me preguntó con muy mala leche. ¿A usted le gusta mucho hablar de sí misma, verdad? Y le contesté. Yo prefiero hablar bien de mí, hablar mal de los demás. En México, cuando la quieren insultar a una, le dicen que está vieja. Desde el principio de los tiempos, los hombres se han llevado lo mejor del pastel. Yo tengo corazón de hombre, y por eso me ha ido tan bien. Si uno está guapo por dentro, naturalmente se refleja, y embellece el exterior. No le tengo miedo ni a las canas, ni a las arrugas, sino la falta de interés por la vida. No le tengo miedo a que me caen encima los años, sino a caerme yo misma. Para que un hombre pueda saber cómo es la mujer de su casa, necesita probar otras. También la mujer. La cosa debe ser pareja. La belleza te lo da todo, pero no es todo. Yo no tengo sinsabores. Muchas mujeres que yo conozco se ponen tristes porque ya no tienen los 20 o los 25 años. A mí no me importa. Yo tengo la edad que tengo. En la vida yo considero que el éxito es inferior a la celebridad. El éxito puede ser alcanzado por mucha gente. La celebridad te toca y está contigo durante toda la vida. Dejen a los muertos en paz. Si los que están adentro no pueden salir, y los que estamos afuera no queremos entrar. El perfume del incesto no lo tiene otro amor. Yo no me creo la divina garza. Soy la divina garza. A mí no me impresiona nadie con el precio, pero sí con los resultados. No me des consejos. Yo puedo cometer errores sola. Ahora operarse de la cara es como subir una bastilla. La gente critica por envidia. Habiendo tantos hombres, llorar por uno. Investigarme, ni me digas la palabra. El otro día un periodista desde un gran prestigio me dijo quisiera hacerte una biografía. Y me pareció bien. Me pareció bien. Tantas biografías, chafas me han hecho y tantas que no he permitido. Y bien, tuvimos citas, tuvimos grabaciones, tuvimos visitas. nos encuentro en esta historia de la biografía para que a un momento dado esta persona me diga ya no puedo hacer tu biografía porque ya fui tu amiga. Ya me siento tu amiga. Ya no te quiero investigar. Y la palabra me llenó. ¿Por qué me vas a investigar si yo no soy Porfirio Díaz o Emiliano Zapata? ¿Por qué me vas a investigar? A eso se les investiga. A una actriz se la inventa. A una actriz es sueño. Una gran cita que hablaba muy bien de la humildad de María Félix. Porque sí la tenía, ¿eh? Dentro de su arrogancia, dentro de su tono y de toda esta mujer fuerte que sin duda lo era. Fue una mujer sí de carácter pero también fue como muy honesta hablando de sí misma, ¿no? Y por eso, pues, es querida por tanta gente. Porque también la sinceridad de la gente uno la valora profundamente. Aunque no sea tu cercano, ¿no? Aunque sea un personaje célebre. En fin. Espero les haya gustado este ejercicio pequeño recordándola Doña María Félix. He, he, he.